PILETAS DE PATIO Piletas de patio, bocas de acceso y empalmes de acceso son piezas centrales en el diseño de los desagües. Allí confluyen diferentes tramos de las instalaciones y sirven como punto de acceso para limpieza, inspección o cualquier otro motivo. Sin embargo, aunque parezcan piezas similares, no cumplen la misma función. Saber reconocerlas servirá para lograr un trabajo eficiente y prolijo. Las piletas de patio forman parte del desagüe primario. Se usan instalaciones que recibirán desagües de distintas vías, típicamente en baños. Cuentan con 5 entradas de 40 milímetros y una salida de 63 milímetros. El acceso puede ser de 110 o 125 milímetros. Por ser parte del desagüe primario, la pileta de patio tiene un sifón hidráulico que sirve para retener los olores y vapores que desprenden las descargas. Los empalmes de acceso se utilizan en tramos de cañería de un caudal medio, típicamente en cocinas y lavaderos hogareños. Tiene entradas de 63 a 50 milímetros y una salida de 63 milímetros. Los empalmes de acceso verticales cuentan con 4 entradas y una salida. Los empalmes de acceso horizontales cuentan con 3 entradas y una salida. La instalación concluye con un portamarco, donde se colocará un tapón que sirve para retener olores y vapores que pueden quedar retenidos en la cañería. Las bocas de acceso se usan en instalaciones que recibirán desagües de mayor caudal. Típicamente en tramos de mucha demanda, como cocinas en restaurantes, lavaderos industriales o en departamentos donde confluyan muchas instalaciones a un punto. Por esta razón, tienen una salida de 110 milímetros y entradas de 63 milímetros. El acceso es de 160 milímetros. Las bocas de acceso verticales cuentan con 4 entradas y una salida. Las bocas de acceso horizontales cuentan con 3 entradas y una salida. Recuerde que las entradas a piletas de patio, empalmes y bocas de acceso vienen cerradas y deben ser correctamente abiertas antes de su instalación.